En este momento le doy gracias a Dios primero por todo lo que ha hecho en mí para poder seguir colaborando con todo el proceso donde siempre he querido estar, un capellán de paz de poder ayudar y ayudar a todas las personas tanto en la defensa de los derechos humanos como también en la defensa de sus beneficios y en lo que yo pueda colaborar siempre para la gente y estar siempre con ellos para siempre y gracias a Dios por este gran logro de ser capellán de paz.